... Destacar que este año para nosotros, para la ciudad de Linares... ...es muy importante y es un orgullo que hayamos sido designados... ...sede provincial de este campeonato... ...de esta Copa, que al fin y al cabo es una forma de fomentar... ...valores que ayudan a conseguir un entorno saludable... ...y una herramienta educacional que promueve los hábitos de vida saludable... ...creo que ese es el objetivo de esta Copa... ...que como sabemos también se complementa con este campeonato... ...que permite a los más pequeños que entre la competitividad que te da... ...de por sí, el participar en una Copa o conseguir algo... ...como es la clasificación a un evento superior... ...algo que siempre gusta, combinarlo con esta base educacional... ...esta base de hábitos saludables, como he repetido... ...pues la verdad que es un proyecto muy interesante... ...y que nosotros acogimos con los brazos abiertos... ...por el que luchamos también, porque estábamos muy interesados... ...en que se hiciese aquí... ...y la verdad que para el Ayuntamiento de Linares... ...somos ya por segunda vez creo, sede... ...lo fuimos hace un par de años y esta vez... ...la verdad que con mucha ilusión... ...el campeonato se realizará en las instalaciones municipales de San José... ...contará con fútbol y con baloncesto... ...en este caso serán 16 equipos de fútbol mixto... ...donde participarán chicos y chicas... ...y 8 equipos de básquet femenino... ...y 8 equipos de básquet masculino... ...todo esto en categoría Levín... ...lo que permite evidentemente que la afluencia... ...tanto de los participantes como de los acompañantes ese día... ...en las instalaciones pues... ...esperemos que veamos las instalaciones... ...bastante llenas de gente... ...también transmitir a la ciudadanía... ...en este caso de Linares... ...que desde el sábado por la tarde... ...empezará el montaje por tanto de la copa... ...y el domingo será la celebración... ...lo que por tanto estas instalaciones durante esos días... ...estarán destinadas a este campeonato... ...que para nosotros como he vuelto a decir... ...pues nos enorgullece que se haga en esta ciudad... ...que contamos siempre... ...con la gente de nuestra ciudad... ...que también participa en esta copa-coba... ...y aparte pues que... ...decirle a la organización y a la copa en este caso... ...que pueden contar con Linares para... ...próximos eventos de este tipo... ...y que sepáis que siempre... ...pues vaya a tener a vuestra disposición. ...al Ayuntamiento de Linares... ...y a su alcalde... ...la gran aceptación que está teniendo... ...nuestro torneo aquí en esta sede... ...el principal objetivo que tenemos... ...con nuestra copa-coba... ...es promover... ...los hábitos de vida saludable... ...y formar a... ...a los más jóvenes... ...en valores como... ...el esfuerzo y el trabajo en equipo... ...y eso es todo lo que queremos transmitir... ...este próximo domingo... ...día 17 de abril... ...además de pasar un día agradable... ...en convivencia. Pues estamos ante un acontecimiento importante... ...no solamente por el aspecto deportivo... ...que ya lo es en sí... ...sino porque durante una mañana... ...podemos ver niños y niñas... ...muchísimos... ...en balonceto con alrededor... ...aproximadamente doscientos... ...conviviendo, jugando, divirtiéndose... ...y aprendiendo hábitos de vida saludable... ...son cuatro factores, cuatro elementos... ...del cual no es el más importante efectivamente la competición... ...aunque para los niños es un gran aliciente competir... ...son los otros aspectos... ...en que puedan reunirse niños y niñas... ...todos los clubes de la provincia... ...pueden estar jugando entre ellos... ...en diferentes actividades lúdicas que se organizan... ...creo que es el aspecto fundamental de toda esta actividad... ...y para la familia pues también tiene su aspecto... ...que en muy pocas ocasiones se trata... ...es darle a la familia... ...alguna idea, diferentes charlas... ...sobre qué hábitos de vida... ...sobre todo el hábitos de alimentación... ...es lo más saludable... ...creemos que es un gran evento... ...y agradecer que COBA haya escogido la ciudad de Linares... ...porque tiene una gran tradición en el mundo del deporte... ...en general, de cualquier deporte. Bueno, agradecer en primer lugar al concejal... ...a Rafa San Pedro... ...y por supuesto a Raquel Moreno... ...la jefa de servicios de deportes... ...porque desde la primera llamada que... ...que ya tuvimos hace un par de años... ...pues el recibimiento fue... ...fue muy bueno... ...como nos gustaría que ocurriera en todos... ...en todos los municipios que intentamos llevar a cabo este evento... ...y este proyecto... ...y bueno, pues... ...de la mano de Raquel y luego de Rafa... ...pues creo que tenéis unos representantes del deporte importantes... ...en el municipio que son los que han... ...han promovido la posibilidad de que el evento se celebre aquí en Linares. Al delegado José Luis Toribio, por supuesto... ...porque para nosotros que la FAB... ...que la Federación Andalucía de Baloncesto... ...se haya incorporado desde el pasado año... ...a este evento es fundamental... ...creo que los dos primeros años teníamos una... ...una carencia importante... ...y hay que decirlo... ...y era un defecto que posiblemente tuviéramos... ...que era la poca participación femenina... ...como bien sabéis en el fútbol... ...siempre es más complejo... ...conseguir que esas niñas... ...que todos deseamos que disfruten del evento... ...puedan participar... ...y creo que la Federación Andalucía de Baloncesto... ...y en este caso la delegación de Jaén... ...nos va a aportar algo importante para el evento... ...como está ocurriendo en todas las sedes provinciales anteriores... ...y es que como mínimo... ...ese 30% de participación femenina... ...la tengamos asegurada... ...y para nosotros es fundamental... ...y por supuesto pues... ...a quien hace posible que el evento... ...que el evento se desarrolle... ...y se lleve a cabo desde hace cuatro años... ...quien nos escuchó por primera vez... ...en esa primera reunión que es Cobap... ...y bueno a la que en el momento en que le llevamos un proyecto... ...que entendemos que se salió un poco de lo común... ...pues acepto nuestra propuesta... ...y lo sigue respaldando... ...y darte las gracias Feli aquí en nombre de Cobap... ...de Cobap y bueno... ...y creo que es importante hacer ver... ...que entre todos somos los que componemos el evento... ...y no solamente los que luego a nivel técnico... ...que desarrollamos durante la sede... ...no... ...a nivel técnico pues comentaros que... ...que como siempre digo... ...en España, en Andalucía... ...en Linares, en Jaén o donde sea... ...pues habrá... ...habrá torneos muy buenos de fútbol, de baloncesto... ...torneos que... ...que... ...bueno que intentan hacer... ...participar a los niños... ...que se lo pasen bien y demás... ...pero si es cierto que creo que hay algo que nos distingue... ...por encima de todos los torneos... ...y es que para nosotros... ...el domingo... ...la competición pasa a un segundo plano totalmente... ...no... ...creo que... ...que es lo que nos distingue de otros torneos... ...buscamos... ...el vehículo motor del deporte... ...en este caso del fútbol y del baloncesto... ...para hacer llegar una campaña educativa... ...a padres y niños... ...que tanto de manera activa... ...en las distintas sedes provinciales... ...concretamente aquí en Linares el domingo... ...o ayer en Guadalcacín, en Cádiz... ...en las que ya se han celebrado... ...y en las que se celebrarán... ...pues participan de manera activa... ...con esas actividades que desarrollamos... ...durante toda la jornada... ...pero también comentaros... ...que este evento ha llegado de manera pasiva... ...y mediante información... ...a todos los municipios de Andalucía... ...a los 700 y pico municipios... ...que tiene la comunidad andaluza... ...ha llegado a todas las entidades deportivas andaluzas... ...que existe en el registro de entidades deportivas andaluzas... ...y ha llegado a todos los clubes federados... ...tanto de baloncesto como de fútbol... ...mediante otras vías... ...pues bien sea vía correo electrónico... ...para que esos equipos se puedan inscribir... ...y tengan la posibilidad de participar en la copa... ...como con algún soporte físico... ...que ha llegado a los distintos lugares... ...no... ...a nivel técnico pues... ...como ha explicado José Luis anteriormente... ...en la parte de baloncesto... ...participan ocho equipos... ...de categoría Levin masculina... ...y ocho equipos de categoría Levin femenina... ...y en la parte de fútbol... ...participan 16 equipos mixtos... ...en los cuales casi siempre tenemos alguna participación femenina... ...bien sea de manera individual en algún club... ...o bien sea en formato de un equipo completo... ...como hemos tenido en alguna sede puntual... ...bueno, haceros saber que por parte de Linares... ...tenéis una plaza concedida... ...tanto para el equipo de... ...tanto para la modalidad de baloncesto masculino... ...y baloncesto femenino... ...como para la modalidad de fútbol... ...y bueno... ...y mucha gente que a lo mejor desconoce el evento... ...se hará la pregunta de cómo se hace llegar... ...esa campaña educativa a todos esos niños ¿no?... ...pues a la misma vez que se va celebrando el torneo... ...tanto niños por parte... ...tanto niños por una parte... ...como padres por otra... ...reciben unas charlas educativas... ...de promoción... ...de esos valores que se intentan inculcar en los niños... ...y de esa campaña educativa... ...de prevención a la obesidad infantil... ...y hábitos de vida saludable... ...que se le intenta impartir a los padres... ...dándoles ciertos consejos... ...y ciertas pautas breves... ...de cómo pueden alimentar a su hijo... ...de mejor manera y de manera más sencilla ¿no?... ...entonces bueno... ...pues a la misma vez que se está celebrando la competición... ...que hay un formato... ...en baloncesto masculino y femenino... ...desde cuartos de final... ...como un formato copa... ...y en fútbol... ...un formato desde octavo de final... ...pues a la misma vez... ...tanto niños de baloncesto... ...como niños de fútbol... ...padres de esos niños que... ...que están disputando la competición... ...reciben estas charlas educativas... ...por parte de dos psicólogas... ...dos psicólogas que son las que... ...intentan promover esa campaña... ...y explicarlo de la mejor manera posible... ...bueno creo que también nos diferenciamos... ...un poco del resto de torneos... ...en ciertas cosas como puede ser el hecho de... ...de que a todos los niños... ...se les regala una equipación de juego... ...tanto en la modalidad de fútbol... ...como en la modalidad de baloncesto femenino... ...y baloncesto masculino... ...y bueno... ...con esa propia equipación... ...es con la que compiten... ...y luego esa equipación... ...pues se la llevan de regalo... ...y entiendo que es... ...un buen recuerdo... ...tanto de la copa... ...como para ellos mismos... ...¿no?... ...Cobas tiene la diferencia también... ...de preparar un kit de regalo... ...que se le da a todos los niños... ...pues... ...con un balón de fútbol... ...a los niños de fútbol... ...y con un balón de baloncesto en ese kit... ...eh... ...para todos esos niños que participan... ...la modela y baloncesto... ...quiero decir esto un poco también... ...para que se sepa que... ...que... 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 ...que Cobas está haciendo un gran esfuerzo... ...para poner en marcha un evento... ...que tiene un coste económico importante... ...y que... ...y que bueno... ...que... ...lógicamente pone mucho más en valor... ...el... ...el... ...el formato de torneo... ...y la idea que tiene, ¿no?... ...esperemos que podamos seguir contando muchos años... ...con... ...con este respaldo... ...que es fundamental... ...y... ...y que bueno... ...y que... ...en... ...en años sucesivos... ...pues podamos vernos aquí nuevamente en Linares... ...y que seamos acogidos como lo hemos sido hasta el momento... ...por mi parte nada más... ...nuevamente Rafa... ...muchísimas gracias... ...y bueno... ...y encantado de venir a Linares... ...y compartir la jornada de domingo... ...con todos los que participan de manera activa... ...y... ...y aprovechando para animar a... ...a todo el municipio a que acuda... ...al evento... ...que es de puertas abiertas... ...y que pueda disfrutar de... ...de la mañana... ...y por supuesto que nos haga... ...que nos haga un poco de solecito que... ...que ayudará al evento... ...muchas gracias a todos... ...y que nos haga un poco de solecito... ...y que nos haga un poco de...